La peor parte de nuestro deporte son las lesiones y yo gracias a los que he tenido la suerte que deseo al inicio con el Dr. Mir y luego también con el Dr. Charter, pues ha sido casi mis doctores de cabecera, es mi casa y ahora que estén en el mundial desde hace unos años, la verdad es que nos da muchísima tranquilidad. Antes tenías una lesión y no sabías que tenías hasta que llegabas a tu médico. Ahora tienes una lesión en el circuito y estás tranquilo porque sabes que tienes un diagnóstico claro desde el inicio, así que a los pilotos nos da mucha tranquilidad. Contar con un servicio médico en el mundial como este, tan profesional, tan capacitado en cualquier situación, supone tranquilidad. Tranquilidad de que te dedicas a hacer tu trabajo, sabes que asumes un riesgo importante, pero sabes también que hay todo un equipo médico detrás que nos cuidan de la mejor manera y te da una tranquilidad que es impagable. ¡Gracias!